Lo primero que observamos es un nivel de satisfacción muy alto con lo que ha pasado con el turismo estos años. Argentina vive una temporada de turismo maravillosa, fantástica. El turismo es el sector que más empleos ha generado en los últimos 15 meses, por encima de la construcción, por encima de la actividad industrial, y muchos desempleos se generan en Chubut. Así que lo primero que vemos, sobre todo de la Comarca Andina, que por ahí es la zona más turística, es un nivel de satisfacción muy grande. Con las políticas turísticas que tuvo el gobierno nacional, con el previaje, bueno, con distintos planes de estímulos de la demanda que han hecho que Chubut vive una temporada maravillosa y toda la Argentina. Y después, por supuesto, obras de infraestructura, de infraestructura turística y obras que tienen que ver también con mejorar la calidad de vida de los chubutenses. Creo que en eso, si bien ha habido un gran reconocimiento, por supuesto que hay mucha materia pendiente, pero sin duda este es un gobierno nacional que ha hecho una enorme cantidad de obras, una enorme cantidad de obras que le mejoran la vida a los habitantes de la provincia de Chubut. Y en materia turística hemos invertido 7 veces más que el gobierno anterior en obras que tienen que ver con mejorar la experiencia que tiene el turista cuando visita Chubut. Así que muy contentos de lo que está pasando con el turismo y muy contentos también de esta revolución que está planteando el turismo en términos económicos para toda la Argentina. Hay muchas expectativas en torno al previaje. ¿Qué se sabe sobre esto? Hay muchas expectativas en torno al previaje. Bueno, va a ser la cuarta edición. Es un programa que, como ustedes saben, ha resultado de una manera extraordinaria, que tiene un gran nivel de aceptación. Bueno, primero en la gente, como siempre decimos. Lo han usado más de 6 millones de argentinos y lo han disfrutado más de 6 millones de argentinos. También el sector turístico es uno de los sectores que más empuja el crecimiento de la Argentina. Es el sector que más empujó la recuperación económica de la Argentina. Y esto fue una buena noticia. En el momento que hubo que sostenerlos, después de la pandemia, y ahora que hay que fortalecerlo. Hay que hacer que sea un sector que cada vez invierta más, que cada vez genere más trabajo. Bueno, para eso el previaje es importante. Es importante para las economías regionales. Recién me decían el intendente de Lago Puelo, el intendente Trevelin, cada uno de los intendentes que tienen un componente importante de la actividad turística, me decía lo que había sido el previaje. Que el previaje había hecho que prácticamente no tuviéramos temporada baja. Bueno, eso significa más empleo, significa mejores condiciones económicas para los habitantes de esas ciudades. Así que para responder tu pregunta y para vernos por las ramas, la idea es lanzarlo en marzo y que sea para viajar durante mayo y junio. Un previaje que esté concentrado en la temporada baja para que justamente Argentina no tenga más temporada baja. Gracias.